La Palomita Hoy yo siento el desamor, no diga usted que no Después que le fui tan fiel, me dio a tomar de su hiel Después que fue toda mía, y yo recuerdo que dormía a la sombra de un laurel Pobrecita mi paloma, por quererme abandonar Muy seguro que hay que estar, volando de loma en loma Si un día por aquí se asoma, no diga usted que no Volvería al árbol ángel Con ella a su redondel Para que sea mi testigo, y ella quedara conmigo A la sombra de un laurel Palomita cuando vuelva Sabrá cuánto yo he sufrido Y voy a formarte un nilo, con hojas de madre en selva Y con escogidas hierbas, no diga usted que no Con manjares tendrás miedo Mi amor será tu plantel Al sol de brillante blanco, paloma vuelve a mi campo A la sombra de un laurel